Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Es la una de la mañana pasada, he estado esperando a ver si dejaba de mover y estoy intentando atacar de nuevo con los paracaidistas. He mirado en Trap Zone, antes con los cazas no había nada. Lo que sí que he acercado es este crucero aquí al aeropuerto que había construido otra vez y estoy intentando despistarlo para volver a parar con los 3 paracaidistas que me quedan. Por si acaso con uno no es suficiente para destruir los 15 cazas. Como sabéis el día de ayer tuve que dejar territorio, no podía con ellos. Estoy intentando también un desembarco por aquí, llegará en unas horas. Pero aún así, digo, tengo paracaidistas, puedo quitarle Trap Zone. He visto que había movido aquí las 4 tropas que había creado. Así pues, tenemos una posibilidad. Siempre y cuando no se conecte. Más que nada para que nos salgan nuevas unidades. Sí, lo tenemos chicos. Vale, los hemos bajado. Están ahora sí, les hemos hecho daño al 77%. Veremos a ver. Anoche estuve hasta las 2 de la mañana para poder conquistar Trap Zone y derribarle los aviones. Me fui a dormir, tenía un sueño tremendo en el momento en que llegaron aquí los paracaidistas. Los lancé todos. No sé qué ha pasado esta noche, pero he perdido toda la zona que conquisté. Y mis tropas de por aquí están destruidas y no han conquistado nada. No sé, no sé, no sé qué ha pasado. Aquí me están intentando hacer un desembarco. Ahora iré con los cazas a ver si puedo pararlo. Si no, bueno, pues iré con estas unidades. Ha sido destruido. O sea, los cazas sí que logré destruirlos. Pero los paracaidistas también. Qué tristeza, ¿no? Vale, pero fue con los tanques. Que tenía 10 tanques. Bueno, tenía 6 tanques y 4 infanterías. Al menos, vale. Y esto ha sido en el Mar Negro. No pone con qué. Tras un fuerte bombardeo. Vale, este no lo pone. Igual ha sido con submarinos. Y esto, pues supongo que con los aviones. Me debió de ver por lo que fuera. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a ver cómo podemos intentar otra vez recuperar terreno. Bueno, tuve que volver estos hacia atrás. Estaba este barco. Le lancé la bomba. No conseguí gran cosa. Juraría que estaba al 90% ayer. Ahora, por lo visto, está al 98. No lo sé. Pero vamos, la bomba no me funcionó muy bien. Hace muy poco daño. Lo que quiero hacer es subir en cuanto pueda el laboratorio secreto. Terminé de construir o fabricar lo que estaba haciendo. Que ahora ya no recuerdo qué era. Estoy subiendo la unidad antiaérea. Y voy a investigar el cañón ferroviario. Creo que va a ser más útil. Porque si los pongo por aquí. Pueden tener a raya estos barcos y las unidades. Veremos si con eso funciona. Tienen bastante antiaéreo. Pero si tuviera más cazas, ya vimos ayer que con 12 o con lo que fuera no le hacían mucho daño. Igual a mí sí. A él no le hacían mucho daño. Así que bueno. Vamos a ir viendo. Voy a buscar por la costa. No vaya a ser que haya más desembarcos. Y me arriesgaría. Pero es que solo tengo dos. Solo tengo dos. Y esos cuatro están moribundos. Ya los he logrado subir. Creo a nivel 4. Estos son de nivel 3. Porque me faltan todavía 12 horas para poder construirlos. Fabricarlos, vamos. Vamos a ver qué podemos hacer para lograr echarlo para atrás. No tengo artillerías. Por aquí vienen. Las estoy mandando hacia aquí. Pero solo tengo todavía una. Es que voy bastante mal de recursos. Porque he tenido que fabricar cosas que no había planeado en un principio. Aquí no tenía cazas. Pues no me había preocupado. Ahora mismo está aquí la fábrica nivel 2. Y ha hecho bastantes aeropuertos. Puesto que la fábrica es de nivel 2. Supongo que los cazas que pueda hacer solo serán de nivel 2. No sé qué más habrá. Los míos los estoy subiendo ya a nivel 3. Tengo estos cuatro moribundos de ayer. Que vamos. También son nivel 3. Pero están los pobres para el arrastre. Así que para poco los puedo usar. Al menos no para atacar cosas grandes. Porque ahora creo que el daño. Cuanto más tocado está una unidad. Más daño te hacen. Entonces no sé muy bien calcular eso. Lo tendré que ir mirando. Pero bueno. En ello vamos. Conclusión hasta ahora. Los paracaidistas van fenomenal. Los cazas van fenomenal. Pero esto de no saber cómo contrarrestar los daños que te hacen las unidades. Es bastante raro. Porque antes al ver aquí un crucero pues había sacado o barcos de guerra o yo no lo sé. No sé un grupo de guerra. Con submarinos también se le hace daño. Aunque los submarinos son bastante débiles contra ellos. Quiero decir que los cruceros en todas las versiones en la antigua y en la de ahora son los más completos. Hacen daño tanto a unas unidades como a otras. No son ni tan buenos contra barcos como los buques de guerra. Ni tan buenos como los submarinos para otro tipo de cosas. Ya sabéis que cada barco tiene lo suyo. He estado probando en otras partidas los barcos de guerra y los submarinos. Y no sé qué está pasando con los subs. Pero no funcionan muy bien. No sé si es un bug. Si es que es así la nueva versión. No lo sé. Eso sí que tendrán que revisarlo. Porque entre los problemas del blindaje que tenían y todo lo demás probé contra un grupo de barcos de guerra. Y me mató todos los submarinos. No logré matarle ni un barco. Y eso no es normal para los niveles que pone que hacen de daño. Pero bueno. No lo sé. Como esto es un prueba y error todavía. Pues ahí vamos. Lo que también puedo decir seguro es que lo de los recursos es tremendo. Compraría espías para saber qué tropas tiene. Pero con esto no puedo ni para un espía siquiera. Voy comprando los recursos que puedo. La mano de obra es lo que no tiene solución. Porque no se puede comprar. Así que es algo a tener en cuenta con las fábricas. Entonces lo que he hecho es poner fábricas solo en las capitales. En las provincias. En lo que está construido. A ver. ¿Era por aquí? No. Es aquí. Aquí. Más que nada porque contra más población más mano de obra hay. Entonces si logro subir la mano de obra en las ciudades subirá más, digo yo, que en las provincias. A ver cuánto hay aquí. 710. Claro, aquí en una provincia cualquiera. A ver. 710. ¿Y aquí hemos dicho? Pues no se lleva tanto, ¿eh? Ah, vale. Solo tengo nivel 1, pero aún así no se lleva tanto. Entonces habrá que plantearse si para hacer más mano de obra tendré que poner también fábricas en otras provincias. A ver aquí. 250. Anda. ¿Y qué diferencia hay entre esta? Fijaos qué cosa más curiosa. ¿Cuánta diferencia hay? ¿Por qué en este también hay más? Vale. Esto es monte. Esto es llano. Llano. ¿Y montaña? En montaña también hay mucho. Vale. Y los llanos normales, claro, estos ya no son de mis principales, ¿vale? Esto ya es un 25%. Claro, y aquí ya, fijaos, aquí ya no merece la pena porque casi hace más en ciertas. Entonces, qué curioso esto, lo tendré que investigar porque no entiendo muy bien qué tendrá que ver todavía los recursos con las provincias. Fijaos, en esta hace 738. Es que no tengo nada construido. Entonces, y en esta, 750. Vale. No entiendo muy bien cómo funciona esto de la producción de mano de obra. Aquí la población son 562.000 y hace 738. No tengo nada construido. Y aquí en montaña también hace 750 y la población es casi 742, casi 750. Esto habría que investigarlo. No sé muy bien cuál es la diferencia entre unos y otros. O cómo se puede mirar esto. Aquí, fijaos, hay muchísima más población. Y sin embargo, la mano diaria de mano diaria no es tanta. Es algo a tener en cuenta más que nada porque no sé qué tipo de construcciones vamos a mirarlo. Es que voy fatal de mano de obra. Entonces, vamos a ver. Pero ahora sí, aún sería un 30%. Nivel máximo 200. Eso está muy bien. Es que 200 de 710 es más que en una capital. A ver cuál tengo las fábricas. 1200. Había una que tenía a nivel 4 esta. 1700. Lo tengo que mirar esto. No sé muy bien. Fijaos, más o menos coincide con la población. Si es 1.650.000, pone 1.700.000. Pero no en todas es así. Estoy bastante despistada con esto. No entiendo muy bien cómo está calculado. Así que sería interesante saber cómo funciona esto más que nada por las fábricas. Porque yo os digo, la mano de obra es lo que más me está escaseando y sin embargo es lo que más produzco de todo ello. Bueno, y el dinero, qué decir tiene que no produzco nada de dinero. Pero bueno, porque los recursos más o menos los voy haciendo. Se pueden comprar en el mercado. Lo del dinero sí que tengo algún problemilla porque no puedo comprarme ni espías. Pero lo de la mano de obra es que al investigar con mano de obra y con dinero, estos recursos escasean. Yo os digo, claro. Y esto podemos vender en el mercado. Esto es que tengo bastante. Que de momento no lo estoy haciendo porque como no sé qué voy a necesitar, no estoy vendiendo recursos. Pero el dinero aún podríamos recuperar. El problema es la mano de obra. Necesitamos más mano de obra. Así que veré cómo se puede solucionar esto. Espero que lo regulen un poco para futuras versiones. Está un poco desnivelado todo lo que son los recursos. Hace el juego un poco difícil, la verdad. Y luego la parte de no poder actualizar las tropas. Eso también es un poco complejo porque no veo que aporte nada. A ver si las pueden actualizar. Me da igual ya la forma, sinceramente. Con tal de que se puedan actualizar. Porque tener todo esto es un poco raro. Raro, raro. Bueno chicos, lo dejo aquí. Veré que voy grabando en el día de hoy. Y voy a pensar a ver cómo, qué necesito para poder recuperar territorio y para hacerle incursiones. Barcos quizás. No lo sé. Iremos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!